El tramo Hoy 15 de febrero la iglesia recuerda a los santos y mártires Faustino y Jovita. Dos hermanos, Faustino y Jovita, habían nacido en Brescia y provenían de una de las más importantes familias de esa ciudad. Ambos santos predicaron valientemente el cristianismo. Su celo por anunciar a Cristo generó mucha furia en los paganos. Un poderoso señor, llamado Julián, les aprendió y después fueron torturados y enviados a Milán, Roma y Nápoles, de donde volvieron finalmente a Brescia. Sin embargo, durante la travesía los santos consiguieron bautizar a una multitud de gente, Solo por citar un ejemplo, en el viaje de Roma a Nápoles, bautizaron a más de 191.000 personas. En vista que ni las torturas ni las amenazas consiguieron doblegar su constancia, el emperador Adriano ordenó que fueran decapitados. Aprendamos el valor de estos mártires por dar testimonio de Cristo siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!